¿Qué tal mis televidentes? Aquí está Antonio Pérez Abdal a la Voz Rural llevándole este colorido inspirado en la grandeza de los dones que Dios me ha brindado La educación, el hijo, la mamá, el padre hoy están también haciendo esfuerzos educativos con las tecnologías, con lo que puedan hacer en el campo con muchas limitaciones para poder cumplir con las tareas Limitaciones porque el gobierno no ha mirado no ha proporcionado las tecnologías necesarias para que cada campesino y cada zona rural tenga las antenas siquiera para un punto o dos puntos de los celulares Les voy a presentar el siguiente ejemplo ¿Cómo hacen, hombre, con qué sacrificio pagando tarifas altísimas de señal de internet, wifi particulares? Buenos días, mi nombre es Bellanit Rocha Yo soy de Vélez, vivo en Vélez Cincé, regimiento de Cincé Estamos pasando un inconveniente porque no hay señal para los teléfonos, para enviar señal para internet tampoco hay, tenemos ese inconveniente y necesitamos que nos ayuden en eso porque necesitamos en realidad mandar todo lo que ellos hacen todas las actividades que ellos hacen pero necesitamos que haya buena señal que haya internet y que por favor, pues, gobierno le pedimos que nos ayuden en eso Bien, gracias Mi nombre es Cristina Estrada Yo soy perteneciente acá al corregimiento de Villavicencio pertenece al municipio del Roble pero tenemos un problema que somos personas humildes y tenemos que estar sacando nuestro bolsillo para el internet porque no tenemos ni la señal de los teléfonos buena no tenemos una señal de wifi ni de nada de eso poder enviar esos trabajos y ahí voy a donde la vecina que me lo preste y si me lo quiere prestar si no, no mando tareas tenemos que buscar sitios específicos ahí para podernos subir allá en una lomita o algo para coger la señal Mi nombre es Ana Palencia madre de familia de la institución educativa técnico agropecuaria en Ivalgandara Campo aquí en el corregimiento del sitio municipio del Roble bueno, nuestra situación actualmente de acuerdo a todo lo que está pasando con esta pandemia que estamos viviendo con nuestros estudiantes aquí en nuestro corregimiento es que no pueden asistir a clases entonces el gobierno nacional se ha encargado de que ellos trabajen con guías libros y lo que sí no tenemos es una red que nos permita acceder al internet para enviar las actividades tenemos que estar comprando nuestro internet por medio de empresas privadas desde hace mucho tiempo hemos estado solicitando que nos regalen siquiera una antena para la señal de intercelulares y no lo hemos podido conseguir a usted profesor Antonio docente Elkin Viana González de la Ivalgandara Campo del sitio El Roble Sucre y también presidente de la subdirectiva municipal pues en esta oportunidad expresando nuestra preocupación ante las diferentes situaciones caóticas que vienen presentando nuestros estudiantes y por ende sus padres de familia para lo que tiene que ver con lo relacionado con el cumplimiento de las actividades escolares y que en estos tiempos pues se hace bastante difícil ya que no contamos con los medios tecnológicos ni de comunicación para que los estudiantes puedan satisfacer esa demanda escolar hemos por muchos medios a través de mucho tiempo solicitado a las grandes empresas que nos doten de una antena por lo menos para tener conectividad telefónica no ha sido posible hemos acudido a las instituciones y a las dependencias municipales departamentales y ojalá y esperamos en el día de hoy se hagan eco en los oídos a nivel nacional para que vuelquen los ojos hacia esta zona rural del municipio del Roble nuestros estudiantes tienen que hacer maravillas y malabares para poder enviar sus actividades tienen que irse a las periferias del corregimiento para poder conseguir una mínima señal para poder enviar esos trabajos a los docentes tal cual y como el gobierno ha solicitado que se trabaje ¿Cómo ha llegado la conectividad acá? Pues la conectividad acá en el casco se da gracias a una empresa privada que ha ofrecido el servicio de conectividad vendiendo el servicio de internet algunos padres de familia en asocio han aunado esfuerzos para conseguir este medio pero no es el derecho sabemos que son que es la responsabilidad directa de nuestros gobernantes municipales departamentales y nacionales quienes deben suplir esta necesidad de nuestros estudiantes y no los padres de familia este modo de trabajo es factible para las grandes ciudades y para los pueblos grandes para nosotros como nación pequeña es muy difícil primero porque no tenemos cobertura telefónica segundo porque no tenemos los medios tecnológicos para satisfacer la demanda que se está ofreciendo en el servicio educativo en el día de hoy muchas gracias profesor antonio no hay escuela para estudiar y hospital para no ser duermos todavía andamos en burros y en cayuguitos de rebos y entonces ¿cuál es la vaina? ¿qué es lo que pasa con nuestro pueblo? que el gobierno no da nada y no censura por lo que hacemos nos dejan la mala fama con su periódico a esta hora y en tu canal favorito estás viendo la voz rural ¿qué tal?